Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Y estas son las 8 cosas más irrespetuosas que los fans les han hecho a los idols. Si bien sabemos que hay muchos problemas que se causan por los hacen, a veces los fanáticos normales o los fanáticos de un miembro específico de un grupo pueden causar tanto dolor a un idol. Ya sea que hayan despreciado directamente a un idol o se hayan vuelto un poco más físicos. Hay algunos casos en los que otros fanáticos se horrorizan por las actitudes irrespetuosas de los entre comillas fanáticos hacia sus idols. Uno a Tsuyu de Twice se le dijo que se callara durante un evento de fans. Durante un evento de fans en 2016 se le pidió a Tsuyu que diera un saludo a los fans. Sin embargo, tan pronto como comenzó a hablar, un fan del evento le gritó que se callara. Luego los otros fans se unieron y le dijeron que mantuviera la boca cerrada. Después de una breve pausa, Tsuyu le pidió a Junjun que lo hiciera por ella. Si bien más tarde se reveló que los fanáticos no querían que el evento terminara y es por eso que le gritaron a Tsuyu, muchas Wans todavía están furiosas porque esto sucedió. Dos Minju de Monsta X repentinamente tuvo una mano en su rostro mientras se encontraba con los fans. Los fanáticos no estaban contentos cuando apareció por primera vez en internet un video de un fanzine. En el clip se puede ver a Minju jugando con Joohyun e inclinándose cerca de él. Pero el verdadero problema es cuando un fan que estaba hablando con Joohyun decidió mantener alejado a Minju con una mano en la cara. Bueno, pues eso no es tan malo como que se me hace como que dijo, no, respeta su privacidad del otro miembro. Tres top de Big Bang fue expulsado en el aeropuerto. Cuando Big Bang llegó al aeropuerto internacional de JFC en 2012, es mejor que crean que los fans estaban emocionados. Desafortunadamente un fan estaba tan ansioso por ver a Daisun que ignoró por completo e incluso empujó a Top fuera del camino. Cuatro, el ex miembro de A-O-Way Mina estuvo a punto de llorar por una de las palabras de los fans. Mina estaba finalmente reuniéndose con los fans durante una reunión de fans en 2015, cuando de repente fue bombardeada con una pregunta sobre cuánto tiempo había entrenado. Después de recitar el número, la supuesta fan procedió a incitirla incluso yendo tan lejos como para decir, Una cantante necesita ser buena cantando. Aprovecha el tiempo para cuidar tu cara. Las palabras se hicieron llorar a Mina y los fanáticos de A-O-Way han estado indignados por este incidente desde entonces. Cinco, Nayeon de Toys fue acosada duramente en una transmisión en vivo. Todos hemos visto los comentarios en las transmisiones en vivo de los idols preguntando dónde está otro miembro, pero durante una de las transmisiones en vivo de Nayeon, las cosas se salieron un poco más de control que eso. Cuando empezaron a llegar los comentarios, Nayeon empezó a leerlos en voz alta y la mayoría de ellos eran francamente crueles. Desde los que preguntaban si era su abuela hasta los que la llamaban Stupi, Nayeon se ocupó de todos y cada uno de ellos. Cuando la noticia de la transmisión en vivo llegó a la red mundial, los internautas quedaron absolutamente conmocionados y algunos incluso se preguntaron si estas personas eran realmente fanáticos o antis debido a sus duras palabras. Seis, Joshua de Seventeen enfrenta la ira de una fan infeliz. Durante una reunión de fans, un fanático de Joshua estaba molesto por algo que supuestamente había hecho y decidió expresar su enojo tirándole cosas. Afortunadamente, la seguridad no tardó en intervenir y el fan fue sacado de la reunión. Desde el incidente, Karat se le dio a esta persona el título de Saisang. Siete, Eunsu de WJSN se echó a llorar por la comparación de alguien. Antes del incidente en cuestión, Eunsu era constantemente comparado con el futbolista sueco Zlatan Librajimovic. Los comentarios obviamente fueron hirientes para Eunsu, así que cuando un fan en un evento de firmas le dijo que se parecía al atleta una vez más, ya no pudo ocultar sus sentimientos. Más tarde, el fan se disculpó con Eunsu y los fanáticos decidieron que no sabían que a ella no le gustaba la comparación porque él era un fan nuevo. Ocho, Kyla de Pristin fue rechazada por los fans. Durante una reunión de fans fue el turno de Kyla de tener un tiempo a solas con sus fans para que pudieran conseguir algunas fotos geniales de ella. El problema fue que mientras se separaba del grupo para las tomas, muchas de las cámaras en la multitud se alejaban de ella para tomar fotos de los otros miembros. Si bien algunas personas han defendido a los fotógrafos en el pasado, la mayoría piensa que el gesto fue totalmente grosero. Y estos son 10 idols femeninos que confesaron que prefieren a los hombres extranjeros sobre los coreanos. Algo bastante impactante porque la mayoría de las coreanas prefieren obviamente a coreanos. Incluso lo pude ver cuando estuve en Corea. Aunque obviamente no todos, si vas a barrios de extranjeros prefieren un poco más extranjeros. Y siempre hay algunas chicas que tienen curiosidad de conocer a extranjeros. Algunos idols del K-pop han llevado sus intereses fuera de Corea y han revelado estrellas extranjeras como sus tipos ideales. Mira esto para saber cuáles son los idols favoritos de las idols. 1. Jigio de Twice Durante su emisión en directo de Candy Knight, Jigio de Twice habló de la película de Black Panther. Y mencionó que ama al Capitán América, interpretado por el actor estadounidense de Chris Evans. Creo que el Capitán América es más atractivo que Iron Man. También me gusta Hulk. 2. Nayeon de Twice En la misma emisión en directo con Jigio, Nayeon de Twice mencionó a Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Siendo su tipo ideal. Para ser exactos, quería convertirse en la novia de Iron Man. Nayeon encontró atractiva la personalidad de Tony Stark. Además, siempre le han gustado los chicos que son expertos con la tecnología y buenos con los dispositivos. Por lo que tiene sentido que se enamore de Tony Stark. 3. Selhyun de AOA En un episodio de Running Man, Selhyun de AOA explicó que desde que su aplastamiento original, el actor Sojon Ki se casó. Y ella ha estado obsesionada con Thor, interpretado por el actor australiano Chris Emmersworth. Selhyun siempre ha mencionado que le gustan los chicos que son agradables y se ríen mucho. Parece que el tipo ideal de Selhyun ha cambiado mucho después de todo. Porque Chris es bastante conocido y absolutamente amado en Corea por ser un padre cariñoso con sus hijos. Vi sus películas y me encantaron de él. Selhyun. 4. Susie Susie, aunque ahora está saliendo con el actor Lee Dong-wook, habló sobre su tipo ideal cuando estaba en su propio reality show de Off The Record Susie. Mencionó sentirse atraída cuando un chico tiene un párpado doble en solo uno de sus ojos. También le gustan los chicos sexys. Si bien todo esto suena muy específico, eligió al actor estadounidense de Ian Somerhalder por ser muy cercano a su tipo ideal. Antes me gustaron mucho los chicos sexy como Ian Somerhalder. En estos días también me gustan los chicos que parecen confiables. Algo así como Chosun-hung, dijo Susie. Se parece un poco a Zac Efron, ¿no? 5. Crystal DFX Cuando Crystal DFX estuvo en el programa de radio, Kanye le preguntó sobre su tipo ideal. Crystal respondió que le gusta el actor estadounidense Johnny Depp. Me gusta su masculinidad. Él es muy nervioso. También me gustan todos los papeles que interpreta en sus películas. La vibra que emite es muy diferente. Crystal Crystal volvió a hablar sobre Johnny Depp cuando estaba en su propio reality show con su hermana Jessica. Cuando Crystal mencionó que estaba enamorada de Johnny Depp y que siempre quiso una pareja como Johnny Depp y Kate Moss, Jessica no estuvo de acuerdo. No creo que alguien como Johnny Depp sea bueno para ti. Hay algunos tipos que no son los mejores y todos pueden darse cuenta. Siempre vas por ese tipo de chicos. Jessica 6. Jessica Jung Jessica por su parte eligió al actor estadounidense Josh Hartnett como su tipo ideal. De hecho, pudo verlo en persona cuando estaba en el Festival Internacional de Cine de Busan. Estuve en el Festival Internacional de Cine de Busan para cantar en el escenario y lo vi entre el público. Canté la banda sonora de la película de Pearl Harbor que protagonizó y realmente me gustó. Ella explicó que específicamente a partir de ese día siempre ha estado enamorada de Josh Hartnett y le seguía gustando. 7. Yuna de Girls' Generation Cuando Girls' Generation estaba como grupo, apareció en el programa de televisión de Kim Jung Eun Chocolate y cada miembro habló sobre su tipo ideal. Aquí Jung explicó que es una gran fan del actor japonés Takuya Kimura. Su compañera Soo Jung tuvo que traducir para Yuna mientras los dos estaban en Japón y vieron su aparición en el programa de televisión. Veo todos sus programas. Cuando me estaba quedando en Japón, vino algún programa. Le pedí a Soo Jung que me tradujera porque habla bien japonés. Realmente me encantaría conocerlo. Mientras estaba de gira por Japón, tomé fotos de sus anuncios. Las otras integrantes de Girls' Generation se burlaron de mí y dijeron que soy como una de las chicas japonesas que visitan Corea del Sur por Bayun Jung. Lo amo mucho. Yuna. 8. Tiffany de Girls' Generation En el mismo programa de Chocolate de Kim Jung Eun, Tiffany también habló sobre su enamoramiento por una celebridad extranjera. Ella eligió al actor estadounidense de Chase Crawford, quien interpretó a Nate en la popular serie de televisión de Gossip Girl y explicó que lo eligió por una razón muy específica. Siento que podría tener una oportunidad con Chase Crawford, porque tenemos más o menos la misma edad. Es como uno de esos chicos que son el material de novio soñado de toda chica en la escuela. Es guapo atlético y hermoso cuando sonríe, pero tiene una vibra de chico malo. De hecho, esta no fue la primera vez que Tiffany mencionó que le gustan los chicos malos. Al principio de su carrera, cuando estaba en un programa de televisión diferente de Come to Play, Tiffany dijo Puede que sea porque todavía soy joven, pero me gustan los chicos malos como Goyun Pio de Voice Over Flowers. Es irresistible y mezquino en general. Pero completamente afectuoso con su novia. 9. Tayon de Girl Generation Cuando llegó el turno de Tayon, eligió al actor australiano de Hook Jackman como su tipo ideal y señaló que le gustan los chicos que son como osos de peluche. Si bien Hook Jackman es más cercano a un lobo que un oso, Tayon explicó que ha sido fanática durante mucho tiempo. Quiero a alguien con buen corazón y generoso. Alguien que me recuerde a un oso de peluche. Reveló Tayon. 10. Jensou Mi Parece que Seulgen no es la única enamorada del asgardiano que balancea el martillo. Durante la reunión de fans de I.O.Y. celebrada en Busan One ASEAN Festival, los fans le preguntaron a Jensou Mi si tenía un tipo ideal entre las celebridades. Jensou Mi también eligió a Chris Hemsworth de Thor. Vi videos de él una y otra vez. ¿Es tan atractivo con su martillo? Siento que realmente puedo depender de él, ¿sabes? Y se ha lanzado una nueva criptomoneda basada en BTS. Para los que no sepan, las criptomonedas son dinero digital que está basada en una tecnología que se llama blockchain, la cual es bastante segura. En esta ocasión se ha lanzado una moneda que son realmente tokens de BTS y bueno, esta es la página. Básicamente son dos monedas, la BTS Coin y la ARMY Coin. Supuestamente la BTS Coin es utilizada para los proyectos de BTS, como por ejemplo, hacer espectaculares de BTS, hacer camiones de BTS o cosas por el estilo en sus aniversarios. Dos, la ARMY Coin. Parece que la ARMY Coin es para apoyar simplemente proyectos de ARMY. Por ejemplo, cualquier proyecto que tenga alguna ARMY en específico para apoyarla. Por ejemplo, alguna ARMY que esté pasando por una situación difícil, ya sea de estudios o de salud o de economía en general. Y bueno, pues aquí podemos ver algunas de las metas. Esta es una moneda creada 100% por fans y parece que, obviamente, como pueden ver aquí, las metas pueden ser incluso visitar Corea, apoyar los proyectos de cumpleaños, conciertos, apoyar las metas de los streamings y pues unir al fandom más. Obviamente estas monedas son sin fines de lucro, simplemente para apoyar a los proyectos de BTS y de ARMY. Y pues parece que también van a lanzar otra cosa, parece que podría ser otra moneda. No sabemos de qué se trata, pero esperemos próximamente que se lance. Y bueno, para comprar simplemente le das aquí en Voy y pues obviamente te redirige a la plataforma que se llama PancakeSwap, donde aquí puedes básicamente comprar la moneda. Le das obviamente aquí donde dice Trade, le das en Exchange, aquí simplemente buscas la token, le das clic aquí y pegas el contrato. El contrato se los dejo en la descripción. Básicamente sería esta, le das Importar. Y bueno, básicamente así podrías estar comprando la moneda. Si quieren comprar la moneda, simplemente vayan a PancakeSwap. Esto obviamente le podría dar muchísimo dinero a los proyectos de los chicos de BTS e impulsar todos los proyectos. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!